Y eso no es gracioso, las cosas de Dios son muy serias, pero hoy día nosotros le tenemos miedo a los dones, como se ha hecho tanto énfasis en los últimos tiempos en la alabanza, pero yo no diría que es en la alabanza sino en el canto. Bueno, entonces la gente hoy día con tal de cantar y pasar un buen rato ya, y los dones, ¿dónde están los dones? Nosotros necesitamos la manifestación ordenada de los dones del Espíritu. No, hermano, es que se han formado desórdenes, bueno, entonces no permite el desorden. La Biblia dice que usted tiene autoridad para mantener el orden. Si una persona más se desorden en la iglesia, yo la aconsejo, yo no, así no es, hermano, es de esta manera, ya. Pero no voy yo a evitar que la gente reciba de Dios lo que Dios le da, dice que porque de pronto se forma un desorden. No, yo para eso, usted pastor, amárrese bien la correa, para que no se le caigan los pantalones. Y organice, pero no podemos permitir que no se manifiesten los dones de Dios. Claro que no solamente hay don de lenguas, hay otros dones. Hay otros dones. Hay don de milagros. Hay don de sanidades. Hay don de sabiduría. Ay, Señor. Ese a veces escasea bastante. ¿Cómo es que dice la Biblia? Que ¿cuántos sabios pueden salvar la ciudad? Oiga, aquí nadie me ayuda. ¿Cuánto? Un sabio. Ayúdeme porque ustedes son pastores. Y yo no soy una enciclopedia, se me olvida, a mí me tienen que echar una mano. Y cuando uno se hace viejo, como que se le olvida más. Dios nos ayude. Bueno. Un hombre sabio, salva la ciudad más que qué. ¿Cuánto van? Ay, nadie se atreve a decir públicamente, por si acaso. No, diga, si se equivocó, no pasa nada, el mundo no se acaba. Y si no buscamos una concordancia, buscamos en la Biblia y ya. ¿Cierto? Pero sí como un ejército, algo así dice. ¿Ah? Un ejército armado. Entonces es importante que haya el don de sabiduría. Y que haya el don de ciencia. Vea, hermanos. Si alguien necesita la manifestación de los dones, somos los ministros. Un ministro tiene que ser un hombre agudo espiritualmente. Un hombre incisivo. Lo que pasa, lo que pasa es que nosotros hemos desarrollado algunas creencias que nos impiden ser espirituales. Le voy a decir cuáles. Algunas personas piensan que el momento de espiritualidad tiene que estar rodeado de cierto ambiente religioso. Y si estamos reunidos aquí y echamos un chiste, y nos estamos riendo a mandíbulas batientes porque tenemos el risorio de Santorini como todo el mundo, y nos reímos. Y alguien que está enfermo, ¿qué vamos a orar si aquí echando chiste? Imagínense, Dios, ¿qué nos va a oír? ¿Y por qué no nos va a oír? Y si estás teniendo relaciones sexuales con tu señora y se enferma el niño, podrás orar por él. No, 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 no se rían, que aquí la cosa es seria. La cosa es seria. Hermanos, tenemos que, nosotros tenemos que meter la espiritualidad en la vida cotidiana. Porque no somos religiosos. Dios está con nosotros y en nosotros las 24 horas del día, en nuestras actividades. Un hermano dijo, hermano, ¿cómo vas a orar desnudo? No puedes orar desnudo. ¿Cómo que no vas a orar desnudo? Y cuando te bañes no estás orando. Claro, ojalá que estés orando cuando te bañes. Nosotros hemos tenido unas creencias que nos llevan a extremos y nos hacen perder la espiritualidad real. Porque desplazamos a Dios de nuestra vida, dice que porque la actividad que estamos haciendo es non santa. No. Estos hombres de Dios son hombres comunes y corrientes, con una vida común y corriente, y en esa vida común y corriente, el poder del Espíritu Santo se va a manifestar. Así tiene que ser. Ustedes saben esa escritura, como su rey a la palabra pobre cada rato. Hoy día, la iglesia evangélica trinitaria en general, y algunos pentecostales de la universidad en particular, tienen ese concepto, que el hombre que es fiel tiene que tener abundancia. Si un hombre es pobre, debe ser que no es muy fiel. Y por eso menospreciaban al pobre. Tenga cuidado, porque es que suena bonito porque uno quiere plata. Pero los que quieren enriquecerse rápidamente caen en... Así que tenga cuidado. ¡Caen en enlace! ¡Aleluya! Tenga cuidado, no caigan en enlace. Esa gente sí vocifera buscando plata. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de conocimiento, de fe, dones de sanidades, el hacer milagros, dones de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, el que sirve, el que tenga el servicio en servir, el que preside con solicitud, mejor dicho, hay un montón de dones. Ojalá, hermanos, que nosotros permitamos que esa presencia que nos prometieron en el Nuevo Testamento sirva para eso. una vez íbamos en la camioneta con el hermano Domingo Zúñiga y con sus niños. y íbamos en la carretera, imagínense, el día de campo, de playa, y íbamos riendo y jugando porque, pues, ese es el ambiente. Y de pronto, una avispa entró y ¡tim! la niña, ¡ay! Y el hermano Señor le dijo, ¡ay, por eso, Señor! Y seguimos echando chistes y la niña se sana enseguida. Y yo me quedé pensando, porque yo no puedo ver esas cosas sin que me impresione. Yo dije, así es la cosa, así es la cosa, vivir, pero con Dios, ¿cierto? hay pastores que son al revés. La gente recibe el Espíritu Santo en la casa y dice, no, Señor, tiene que venir aquí a confirmar. Y no sé quién le inventó esa confirmación. ¿Cómo le parece? Yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo, donde he sido pastor, he procurado promover lo otro. Ahí me parece fabuloso que la familia se siente a comer y que dando gracias por el evento, alguien recibe el Espíritu Santo. Me parece eso lo más lindo del mundo, porque quiero que la gente se lleve a Dios para la casa. Allá en Valencia había una joven que estudia medicina que quería recibir el Espíritu Santo, pero no casi no podía ir a culto porque la familia era contraria y estudiaba. Y ella dice, ay, hermano, todo el mundo está recibido y yo nada. Y todos reciben y yo nada. Y verdad que estaba recibiendo todo el mundo. Tuvimos un año lindo. Y ella vino ese día y yo no sé quién había recibido eso. Y le dije, no, no, es posible hasta él. ¿Y yo qué? Y se fue para la casa porque pasó por la iglesia. Y se fue a la casa, se metió al baño, llenó la bañera y se metió en la bañera para que no la molestaran los padres y empezó a hablar. Y ahí metió en la bañera y le decía, el Espíritu Santo. Para que tú sepas cómo es Dios, el Espíritu Santo no se ahoga en la bañera. Conclusión del científico de la araña. No se ahoga. Hermanos, Dios tiene que ser algo cotidiano para nosotros. No lo reduzca. ¿Cómo es que dice el himno y si cantamos? Saca a Dios de los templos, llévalo a la fábrica donde trabajas, quita a Dios del retablo, llévalo dentro de tu corazón. Hermanos, nos están rogando que por favor saquemos a Dios de estas cuatro paredes que está asfixiado, aquí hay mucho calor. Dios no puede estar aquí metido. Dios debe vivir en la cocina, en la sala, en el baño, en el patio con nosotros. Aleluya. Porque eso es lo que trajo. Este Espíritu Santo no es simplemente una experiencia. Esto es una revolución. y hablemos de el fruto del Espíritu. Bueno, hay una discusión que si es el fruto o si son los frutos. Sinceramente, los pentecostales armamos una discusión de todo. Estamos como los fariseos. una gallina puso el huevo en el sábado. ¿Se puede comer o no se puede comer? Esa gallina profanó el sábado. Atrevida. Un huevo profano. Un huevo profano. No es hubo profeno. Porque hubo profeno es un huevo profano. Oye, es que a nosotros nos da risa, pero los fariseos discutían eso. Y si una gallina pone un huevo en el sábado, ¿se lo puede comer sí o no? Imagínense. Y así andamos nosotros. Yo creo que a veces la ignorancia ha hecho carrera. Si yo digo, si yo digo, el fruto de la tierra alimenta a Colombia, ¿eso es singular o es plural? Eso tiene forma singular pero tiene sentido plural. Porque el fruto es lo que produce la tierra y es yuca, plátano, ñame, frijol, sorgo. El fruto de mi corazón son mis cinco hijas. Son cinco, no es una sola, son cinco, seis. Entonces, no discutan sobre eso. Que no, no, no pierdan, no le gasten, no le, no le, dicen los muchachos que no le bote corriente a eso. Sí, que si es uno, que si es como un racimo de uva, que sea como sea, es lo que el Espíritu produce en la gente. ¿Cierto? El producto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, pastores, paciencia. Aquí está la palabra. Aquí está la palabrita. Oiga, en esas asambleas se forman las peleas con el que está en la puerta del computador por la impaciencia. Pero, supuestamente, todos están llenos del Espíritu Santo. Y discuten, esta mujer, ¿cómo va a ser que recibe tanto? Dijo una sola palabra, dos palabras. ¿Y tú cuántos frutos tienes? Uno solo, o dos. hermanos, hermanos, el fruto del Espíritu es amor. Amémonos de corazón y no de labios fingidos. la Biblia dice que habemos en verdad y no de lengua. Así dice la Biblia. ¿Cierto? ¿Cómo puedes tú amar a Dios? Es un argumento teso. ¿Cierto? ¿Cómo puedes tú amar a Dios a quien no has visto? Pues por eso, porque no lo has visto. Y en cambio, no amas a tu hermano con el que te está sentando al lado. Ayer hablábamos aquí de comerse un pollo y ¿qué era? ¿Qué era? Una gallina. Y el otro, nada. Ni un ala. Sinceramente, hermanos, argumente lo que quieras. Discuta lo que quieras. Que esta es la bendición de Dios, que Dios me la dio fue a mí, que cada quien Dios tiene lo que quiera y fulano no, y pues yo he trabajado. Digan lo que quiera. Cuando termine, está usted condenado. Lo que quiera. Esto no es cuestión de armar tanto argumento. Es que no es posible que yo me coma las tres comidas y sepa que mi hermano no tiene ni para el desayuno. Eso no es posible. No le ponga argumento a eso que eso, le tiene que dar vergüenza para hacerse argumentar eso. Eso no se argumenta. Que usted no tenga, ok, pero eso no se puede argumentar. Porque eso se cae por su propio peso. si usted quiere ser un seguidor de Jesucristo, le voy a decir un secreto. Lo primero que organizó Jesucristo en su ministerio fue un programa social. Léalo y verá. Nombró un tesorero y la discusión que se formó allá en la casa de Lázaro nos da a nosotros a entender para qué recogían la plata. Hombre, porque este desperdicio se podía haber vendido y repartido entre los pobres. Eso es lo que hacían. En este caso, Cristo dijo, no dejen a que me echen perfume que, de todos modos, a los pobres siempre le vamos a dar pero este perfume hoy es para mí. Está bien. Amor verdadero. Amor de corazón. No de lágrimas. Es que la gente lloriquea mucho y no hace nada verdadero. Yo estoy cansado de la gente llorando, llorando, muy espiritual y a la hora de la verdad tienen un cípel aquí con una cerradura aquí arriba. y olvidaron la clave. No se dieron cuenta de lo que pasó ayer, las noticias. El hombre se le olvidó la clave de la maleta. Se la rompieron cinco mil millones de pesos en dólares. Se va a tener que abrir ese bolsillo a ver qué tienes ahí guardado. Ay, señor. No, no, hermano, yo lo abro solo. Yo lo abro solo. El fruto del Espíritu es amor. Nosotros deberíamos desarrollar entre nosotros una actitud de amor. Vea, hay cosas, hay cosas que no le resuelven la vida a otro, pero sí le muestran que uno le tiene cariño. ¿cierto? Hay almacenes como el éxito que a veces uno va y tienen camisas a trece mil, a diez mil porque están en oferta, no porque valgan eso. Pues, ¿qué te cuesta a ti comprarte dos, tres camisas para regalarlas? Si te gastaste en un mondongo a la boloñeza treinta mil pesos. Puro colesterol como si estuviera fumando y en cambio no comprarte tres camisas. Si cada pastor que tiene medios aquí hoy y digo yo medio que gane dos saleros minos para arriba. Hubiera tenido una camisa de diez mil pesos para regalar, teníamos como cincuenta camisas para regalar aquí y nadie se empobrecía ni nada. Y algún hermano que no tiene camisas se iría con su camisita. Entonces, deje de eso. Si usted fue a hacer la compra y puso una libra de arroz más y la regala, usted no se va a empobrecer con eso. Pero si cada uno damos una libra tenemos trescientas libras de arroz y eso ya sí resuelve algo. O sea, hermano, el amor no es una palabra romántica. Y que lo digan las mujeres que están hartas, que les digan corazón, mi vida, mi riñón, ¿qué digo? Mi alma. y a la hora de la verdad nada. No puede ser. El amor que Dios nos tuvo ve a Jesucristo. No recuerdo que haya dicho yo te quiero. No recuerdo ni una vez. pero demostró con hechos significativos y contundentes que nos había amado. De tal manera amó Dios al mundo que Dios. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amor, gozo. Yo quisiera que entendiéramos el gozo. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en la alegría, en la expresión externa de euforia. Pero yo lo reto a usted a que tenga euforia en momentos de tristeza. No se puede. Pero sí se puede tener gozo. Yo perdí mi esposa el 26 de septiembre y mi hermana el 25 de octubre. Entonces, yo fui al entierro de mi hermana y me tocó predicar el funeral. Entonces, yo tengo el féretro ahí delante y usted cree que eso me va a dar a mí alegría o euforia. No puedo. Mi hermana dejaba tres niños y mi esposa cinco. Así que eran ocho niños huérfanos. Eso no se puede celebrar. Pero eso no quita el gozo porque el gozo es una sensación más profunda. Cuando yo me paré allí y vi ese féretro como desafiante, como diciendo la muerte y ahora ¿qué? Hago lo que quiero. Entonces, yo la veo y Dios me empieza a decir que predicar. Yo prediqué conoceréis la verdad y la verdad os será libres. pero cuando yo vi eso antes de predicar las escrituras vinieron a mi cabeza pero muy fuertes. Yo sé que mi heredictor pide y yo sé que se levantará del polvo y yo sé que le veré con estos ojos y no. y entonces hay en lo profundo del alma una sensación de satisfacción alegre de que a pesar del dolor superficial que me produce la muerte tengo una esperanza fuerte de que Dios vive por siempre y si Él vive nosotros también viviremos. Ese gozo no es jolgorio. A la gente le ha fascinado últimamente meterse en el jolgorio de la alegría. Pero toda persona emocional es como decía el profesor Libreros un pastor que enseñaba en el colegio americano decía vida de Pedro diciendo que Pedro a veces estaba abajo y arriba y así subía y bajaba. La gente emocional es así como Porfirio Barba Jacob hay días en que somos tan fértiles tan fértiles y hay días en que somos tan lúgubres tan lúgubres uno los encuentra un día que explotan y al otro día bueno sentirse bien es bonito pero normal usted usted quiere ser una persona que sea dura en la casa mire que chistosito aquí ese que es el centro de la alegría ese en la casa no es así porque el carácter está intentando ocultar inconscientemente lo que realmente es y hay gente que públicamente son muy eufóricos pero son deprimidos cuando están solos pero el gozo del señor es diferente el gozo del señor es algo estable porque el gozo es un subproducto el gozo no es algo que que produce situaciones sino que es producto de las situaciones yo estoy aquí y usted me dice hermano Álvaro le subimos el sueldo si está que bien entonces ¿por qué reacciones? por la buena noticia el gozo del impío es por un momento ¿por qué? porque el estímulo que lo produce es temporal así que usted no diga no la gente del mundo no es feliz si es por momentos si es por momentos pero nosotros tenemos un gozo estable porque está fundamentado un estímulo eterno lo que Dios hizo por nosotros nos produce un estado de estabilidad emocional no las circunstancias de la vida a veces los traslados te traen tristeza el ingreso del domingo te trae tristeza pero si tu gozo está producido por el estímulo permanente de la obra de Dios tú vas a pasar por alto y eso se pasa el otro domingo vendrá y será mejor y ya está el fruto el fruto del espíritu es gozo paz hermano querido a la paz la gente no le ha dado el puesto que la verdad ¿qué es paz? la paz es la armonía interior conmigo mismo y la armonía con Dios eso es paz mirad cuan bueno y cuan delicioso es estar los hermanos juntos en paz en armonía usted busca un aislamiento yo le digo cómo se consigue el aislamiento ahora yo no soy pentecostal no le voy a enseñar mecanismos para buscar armonía los hermanos pentecostales sino espirituales cristianos no pentecostales porque hay muchos pentecostales que son muy cristianos mirad cuan bueno y cuan delicioso es estar los hermanos en paz porque en ese estado Dios envía y y si no lo entendiste te lo explica es como el aceite de la unción como el buen óleo así que la armonía es como recibir la bendición del Espíritu Santo así dice la Biblia Salmo 133 léalo es como el buen óleo que desciende sobre la palma si te quedó alguna duda aquí ¿qué es lo que le echaban a los sacerdotes en la cabeza? el aceite de la unción ¿y eso es símbolo de qué? entonces vivir en armonía y Dios mío que Dios nos guarde que no haya elecciones todos los años porque siento falta de anía y esta noche o anoche quisieron tener un culto bendecido si lo tuvieron lo dudo porque con falta de armonía la bendición tiene que ser fabricada la bendición verdadera es fruto de estar en armonía paz interior paz con Dios paz con mi hermano no puede sonar tan espiritual el que siembra rencilla entre los hermanos porque eso es abominación a Dios y tenga cuidado tenga cuidado en el nombre del Señor que esto no es un sindicato esta es la iglesia de Jesucristo tenemos ambiciones como todas las personas normales pero las buscamos de manera santa santa no se preste para eso Dios nos guarde allí envía el Señor bendición y vida eterna porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza hasta la barba la barba de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras es como el rocío de Hermón oigan que comparación es tan linda lo que trae la armonía el rocío Hermón está al lado del desierto y esa tierra caliente produce un vapor y cuando ese vapor llega a la parte alta de la montaña se precipita y refresca la tierra y eso lo que lo hace vivible es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna esto no es ficticio hermanos esto es una iglesia de verdad verdad si usted no lo cree así una de dos o arrepiéntase y busca al Señor o por favor eso es una iglesia seguir la paz con todos la palabra paz aquí es el sustantivo dominante no la santidad la paz seguir la paz con todos y la santidad se lo agrega pero el sustantivo dominante es la paz seguir la paz con todos sin la cual nadie verá al Señor esto no es cuestión de no fumar y no ir a cine o no tomar licor esto es mucho más profundo y esto no es cuestión de hacer carrera y construir templos y yo he construido deja que venga el fuego del Señor y aguante ese edificio la quemazón que Dios le va a traer no podemos hacer eso si estamos llenos del Espíritu Santo permitamos que el fruto del Espíritu sea lo que nosotros tenemos paz paz armonía si usted quiere aspirar o que sea bienvenido pero hágalo con un corazón sano en paz hasta yo voto por usted claro es que tienen derechos los hermanos si y también así como digo una cosa diré la otra si hay que pelear por ellos peleamos porque tienen su derecho pero que no nos tiente el diablo con las herramientas mundanas que han destruido al mundo como está y han producido guerras y han dejado pobres y huérfanos gente destruida no vamos a hacer eso la iglesia de Dios es otra cosa aleluya seguir la paz con todos y la santidad sin la cual fíjense que no dice sin las cuales sin la cual nadie verá al Señor solicitos eso no es si pasa no 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 solicitos en guardar y como se guarda la unidad del espíritu orando juntos no señor haciendo vigilia no señor haciendo confraternidad no señor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz mi abuelita tenía un dicho tiene que ser un dicho inconverso andemos juntos pero no revueltos eso aquí no funciona aquí hay que andar juntos y revueltos es que uno copia la filosofía del mundo y no podemos copiar la filosofía del mundo nosotros dijo el hermano ayer somos la sal de la tierra le estamos enseñando al mundo como vivir este mundo corrompido tiene que encontrar un grupo de personas que no se ha corrompido para aprender para que quede el testimonio de como es la vida diferente con Cristo aleluya paciencia decía el otro paciencia mansedumbre templanza una persona sobria que tiene dominio sobre sí mismo oye la palabra linda que tiene dice longanímida que palabra larga longa significa largo longanímida largueza como es que dice el versículo pacientemente 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 tenemos que aprender a tener longanimidad a muchos nos tocó esperar pacientemente no pasa nada cierto que esperar a veces la fila es larga entonces te toca esperar pacientemente esperé hay que tener longanimidad esa palabra es bonita es como un italianismo longo largo tenemos el fruto del espíritu y por eso le digo hermanos hemos hecho mucho énfasis en las lenguas y ojalá que no dejemos de hablar ah no el hermano dijo que me que se tanto énfasis yo no estoy diciendo eso yo sigo hablando ahorita estaba hablando en lenguas sigo hablando en lenguas claro pero no pero no le hagamos tanto énfasis a esto en detrimento de otras cosas porque además algunas otras cosas son más fundamentales permitamos que el fruto que trae el espíritu imagínense la biblia dice que un pastor no puede ser iracundo claro que no porque eso muestra que por dentro no está en paz hermanos a todo el mundo hay cosas que no le gustan a mí también a todo el mundo no es que yo me voy a poner aquí de ejemplo no a mí todo no no hay cosas que no le gustan a uno cierto pero es que es una cosa y coger rabia es otra cosa el siervo del señor no debe ser iracundo sino que paciente para con todos no con unos con todos esto del fruto del espíritu si es cosa interesante porque hermano como digo yo yo discutí una vez con un hermano en Canadá porque como tenemos nuestras diferencias yo le decía pero mira si yo tengo un farol transparente y tengo una bombilla de color adentro de ese farol ¿de qué color se va a ver el farol? del color de la bombilla no es posible que nosotros seamos faroles y tengamos por dentro la bombilla de la santidad y cuando la aprendamos la luz salga de que del odio no puede ser o de la rabia no el farol se ve del color del bombillo que tiene adentro si tu bombillo es santo limpio y puro así se va a ver tu farol porque es el fruto es lo que produce vamos a terminar con este puntico aquí una anotación la biblia dice porque manifiestas son las obras de la carne fíjese usted es decir que la carne opera la carne hace manifiestas son las obras de la carne no el fruto de la carne sino la obra de la carne pero el fruto del espíritu esta no es la obra del espíritu este es el fruto del espíritu que está dentro de la obra del espíritu el fruto del espíritu es lo que el espíritu produce espontáneamente porque la obra es algo que usted trabaja para producir el fruto no tiene usted que trabajar no cuando usted me conteste a mi con rabia no diga perdone no necesite decir perdón diga uy lo que tengo adentro está mal vaya adentro y cámbialo eso no es cuestión de pedir perdón aunque yo lo perdone usted está igual de mal porque el perdón no lo va a cambiar a usted usted lo que lo va a cambiar es que usted se llene del espíritu santo y produzca el fruto del espíritu y ya y eso hermano debe preocuparnos a todos yo hubiera estado haciendo la compra con mi esposa en el supermercado y yo yo sé lo que me está pasando a mí y yo le dije a mi esposa oye amor si alguien se metiera conmigo ahora mismo peleaba conmigo porque estoy irritado y no me ha pasado nada pero estoy irritado pero si usted cree que puede justificar su irritación en vez de decir que me pasa mis hermanas que se metieron conmigo entonces usted nunca se va a corregir nadie lo va a condenar porque usted algún día se siente irritable pero reconozca que el problema es suyo no de los demás ese día era mi problema no de más nadie para mí me daba risa de que no estaba pasando nada y digo me toquen exploto y eso nos puede pasar a cualquiera pero eso no se arregla explotando eso se arregla es arreglando lo que está dentro ya está el fruto del espíritu vamos hermanos pastores compañeros aquí en esta reunión donde no hay presidente ni supervisor ni presbítero ni nada sino que somos compañeros pastores estamos estudiando la palabra de Dios sin reglamento y sin nada estamos solamente viendo lo que Dios dice y hablándonos con franqueza porque queremos ser mejores pastores vamos a ponerlos en manos de Dios pónganse de pie sabe que me gustó ese coro que cantó el hermano vamos a cantarlo otra vez exquisita presencia presencia de Dios llena mi vida de tu amor exquisita presencia 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 de Dios llena mi vida de tu amor oh llena mi vida oh Señor oh Señor llenala de ti oh llenala de ti Señor exquisita presencia 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 de Dios oh llena oh llena mi vida oh llena mi vida llenala de ti oh llenala de ti Señor exquisita presencia presencia de Dios presencia 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 de Dios oh llena mi vida de tu amor tu amor exquisita presencia 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 de Dios oh llena si Señor de tu amor Oh, llena mi vida Oh, Señor Llégala de ti Oh, llégala de ti, Señor Exquisita presencia Jesús Presencia de Dios Oh, llena mi vida Oh, Señor Llégala de ti Oh, llégala de ti, Señor Exquisita presencia Sí, aleluya, aleluya Presencia de Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Ayúdanos a todos, Señor Aquí ninguno es mejor que otro Te necesitamos a ti, Padre Necesitamos el fruto del Espíritu Lo necesito yo, lo necesita cada compañero Dios mío, derrama de tu gloria Sobre nosotros cada día De tal manera Que nuestra vida florece Llénanos, Señor En el nombre de Jesús Amén Siéntense, hermanos Tenemos una labor que nos va a demorar una hora Entonces Fruto del Espíritu Paciencia Manos de Corpente Unida ¿Dónde está el hermano de Corpente Unida? Se me perdió ¡Suscríbete! 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 Gracias.